Hola, bienvenidos a su canal Cocineritas Lindas, donde la cocinerita linda eres tú y ellos mis emocísimos cocineros. Y hoy tenemos una invitada a la coma a pie, que hay que yo también quiero salir en YouTube, que nada más a ustedes les digo, ay coma, no se hace lonta, pues venga a chepacar, a filmar con nosotros y aquí está. Y hoy Sandy, que ustedes ya saben que está prendiendo, está haciendo sus pininos, sus pinitos, o como ustedes le digan en la cocina, va a preparar hoy una sencillísima, facilísima y deliciosísima gelatina de limón. Para eso vamos a necesitar dos sobrecitos de gelatina de limón para preparar un litro, leche condensada, una lata, sexy comadre, sexy como tú sabes, una lata de leche evaporada y el jugo de un limón y medio. Ese juguito es el que le va a dar el toque especial a nuestra gelatina. Ahora vamos a preparar el polvo de la gelatina. Para los dos paquetitos de gelatina vamos a utilizar litro y medio de agua, así súper caliente, medio litro menos de la que indica el paquete, porque si la preparáramos de manera normal serían dos litros de agua, pero en este caso vamos a quitarle medio litro de agua para que nos salga la gelatina durita y no se nos vaya a desbarazar. Y mientras Sandra diluye perfectamente la gelatina, aquí mi coma va a hacer el siguiente paso. Vas a poner el jugo de limón, son aproximadamente cinco cucharaditas de jugo de limón. Vamos a poner la leche evaporada. Toma, toma, no me falles, toma. Me voy atenta. Está nerviosa, la coma es su debut en la pantalla. Me voy a ir a despedir a quedarme. Y ahora va la leche. Y con lo que me vas a correr. Ahí va, miren nada más. El estilacho, vamos a prestarle una cucharita para que le baje la leche. Con esta palita bajamos la leche y la vamos a licuar. Licuamos. Y ya tenemos nuestra gelatina cuajada y ahora vamos a picarla, vamos a hacerla cuadritos, vamos a cuadricularla, vamos a cuadricularla de una manera que quede bien partidita. Así, así, vamos a cuadricularla. Vamos a hacer unas cuadrículas. Y ahora vamos a desprender nuestros cubitos de gelatina. Los vamos a desprender bien, que se despeguen. Que se despeguen bien. Y después los vamos a bañar con la cremita que la Comapie preparó. Y eso es todo, point. Está viva. Está viva. Bueno, vamos a echarle ahora, vamos a bañarla bien en este rico juguito. Hasta ahí. Hasta ahí. Porque cuando la vamos a refrigerar va a adquirir una consistencia un poco más durita. Después, tú la puedes poner toda o puedes reservar un poco e irle agregando ya al momento de servirla. Si tú ves que te queda muy espesa, después puedes agregarle más o echársela toda. Ya eso es a como tú quieras. También los cubitos los pueden hacer más chiquitos. Claro que sí. Bueno, vamos nuevamente al refrigerador porque esto se debe refrigerar y regresamos. Ya tenemos aquí lista nuestra gelatina. ¿Viste qué fácil? Sí, facilísimo. Lo que le da la consistencia y el sabor a este postre es la deliciosa gelatina, pero más, 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 el juguito de limón. Vamos a probarla. Mmm. Es rica. Mmm. Muy rica. Bocado de cardinales. Delicioso, Koki Karini. Y delicioso. Con este postre van a quedar todos encantados y maravillados de la vida. Dale una manita arriba si te gustó. Si quieres que la coma a pie vuelva a estar aquí, por mí sí. Sí quiero ver. Háznoslo saber aquí en tus comentarios. Recuerda que todas nuestras recetas en la cajita, en la descripción, ahí vas a encontrar los... Y los... Y esta lengua mía que siempre me anda fallando. Bueno, acuérdate que en la caja de descripción vas a encontrar todos los ingredientes exactos para cada una de nuestras recetas. Suscríbete a nuestro canal y no dejes de vernos cocineritas lindas donde la cocinerita linda... ¡Eres tú! ¡Eres tú!